Me siento perdido, en esta sociedad inconclusa En donde cualquier persona puede matar Sin que la obra se rehúsa Excusas salen por donde quiera Estoy cansado porque ya nada es como no quisiera ¿Y qué se puede hacer? Esa es la pregunta del millón El PRI, el PAN y el PRD Esa es nuestra única elección Y yo a mi corta edad Tengo suficientes expectativas Para poder nombrar lo que no se ve en televisión Ya estoy cansado Porque no se puede salir a la calle Sin temor de que en aquella esquina te asalten Que la economía sea tan baja Que algunos prefieran robar Sabiendo que pueden ir directo a la cárcel No, no me vengas con tus cuentos La gente estúpida votó por ti solo por tu apariencia Hace dos años y medio desde que empezó tu sexenio Y ahora dime cómo has subido el nivel de delincuencia Ya me cansé de todo esto Y ya no hay tiempo para llorar Es hora de hacer algo Antes de que la cosa emplore Abre los ojos y ve la realidad Ha llegado el momento de actuar Y levantarnos por nuestro país Unirnos y las que nos esperemos Y eso es lo que menos queremos Cada mentira y mentira que escupen Nos demuestra que podemos Unirnos a cada paso que sigue la gente Y es urgente Mientras ustedes se han juntado dormidos Nos sienten duro el ambiente Y no es prudente Que una persona gaste en impuestos Lo que apenas gana Y que viva con miedo pensando Que es lo que pasará mañana Pagando por todo Y que no tenga ni para su familia Partiéndose la madre por la madre Y así seguir su día a día Estamos hartos De tanta sangre derramada Que cada mañana veamos Como se repite todo Que esperemos soluciones Y ver que no pasa nada De tantas propuestas Solo para descubrir el modo De que esto acabe Solo una idea dividida Es la causante De que no exista una sociedad unida Yo no dejo de pensar En el México del mañana Acostumbrados a vivir En esta porquería de vida Ya me cansé de todo esto Y ya no hay tiempo para llorar Es hora de hacer algo Antes de que la cosa enllore Abre los ojos Y ve la realidad Ha llegado el momento de actuar Y levantarnos por nuestro país Y ya no hay tiempo para llorar Son反ios Vueló Un partido Vuelo Son française Vuelas Vuelo Son Sino Util Un partido Son